Y es que fueron sepultados este lunes los restos de un comerciante venezolano que fue ultimado de varios disparos alegadamente para atracarlo en un hecho que se registró la madrugada del 24 de diciembre en el sector Las Caobas en Santo Domingo. Nuestra compañera Yasmiris Rodríguez tiene la historia. Yo estaba aquí con él y vinieron y me lo mataron. Mariluz Mata, una migrante venezolana con tan solo tres años en el país, no pudo compartir en familia la tradicional cena de Nochebuena, pues en la víspera del importante día la delincuencia le arrebató a su hijo Javier González Mata, de 26 años de edad. Él tenía toda la noche preparando los pollos y yo me metí en ese momento a la cocina, le dije, hijo, ande, para estos momentos, descansa, que yo termino aquí y él salió. Él se sentó ahí con su primo y su hermano, solamente escuchando los disparos. Él tomó cualquier persona de algún tipo de nervio, tiró como a esconderse en su local y ellos le tomaron los disparos. Precisamente el joven comerciante se encontraba preparando pollos para venderlos ese día, cuando desaprehensivos a bordo de un vehículo llegaron hasta su negocio y sin mediar palabras le dispararon. No hay un apoyo de las autoridades, no hay un patrullaje constante de la policía, se quedó evidenciado con la muerte de nuestro amigo Javier. Javier, la ola de delincuencia por aquí nos está arropando de una manera que ya a las 7 de la noche estamos en casa, no podemos salir. Y nosotros somos llamados, jefes de policía, que definitivamente en la zona de Las Caobas y lo que es Santo Domingo Oeste, en Herrera, en su totalidad, deben mandar mayor patrullaje. Y es que la delincuencia mantiene intranquilos a los residentes en este sector, que además escribieron a la víctima como un buen muchacho. Ahora, lo único que consuela a esta devastada familia es que la muerte de su pariente no quede impune. Yo pedí justicia por mi hijo, que mi hijo era un hombre trabajador, tenía 7 años aquí, luchando, trabajando día y noche para sacar a su mamá y a su hermano adelante. Los restos de Javier González Mata fueron sepultados pasado este mediodía en el cementerio Cristo Redentor, mientras que las autoridades investigan el caso. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.